Bueno mi gente de youtube, de youtube, de youtube, pues en este momento vamos a arreglar una una motica pequeña, una ATV de 4 ruedas con una de 4 motos, entonces es de pequeños, pero traemos un motor de 125, supuestamente el cliente y si es que no la arranca, vamos al primero, ya le tocaron aquí, ya le quitaron el switch, ya le quitaron el de su madre, pues lo que yo tengo que hacer es arreglarla, ponerla perrón, pues así como dicen, que prenda y que queme llanta, pues esta es una visita a la motica, pero ya le comieron las llantas, ok, en el otro video van a ver la motica, simplemente vamos a sacarla para el taller, y hacer el masico, ok, se va a llamar como, arrancar, hacer, arrancar una moto que no ha estado con 100 años, durante el año, ok, los esperan en youtube, y suscríbanse porque tengo mas videos de chistes, parodias, mecánica, electricidad, de todo, aquí vamos a hacer de todo, y bien hecho, suscríbanse y comenten, y like a la pagina por favor, no sean culeros, pues.